En mi vida hay una perla ¡Hola mamá! ¡Hola mamá! ¿Hola qué? ¿Hola qué? Es que fíjese que yo le quería decir una cosa Que la nariz ya tenemos cosas y se te hace una gran poza No, no es eso, que mi barriga está vacía y es usted quien la tiene que llenar y no ha llenado nada Porque una madre es naturalizada ¿Que yo tengo qué? ¿Que me lo ve yo? ¿Que come la cosa? No, es que fíjese que ando con un gran tigre y mire solo las olicas tenemos Ya no tenemos alote, no tenemos fiola, no tenemos turquía, no tenemos arroz, no tenemos nada Aquí en esta casa solo comemos carne cuando nos mordemos la lengua ¡Ay el gran descubridor de América! Descubrió que no tenemos que atarnos ¡Hola vos chavalos! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me tenés loca! ¡Me ves cocinando a mí! ¡Que ves que tenemos que atarnos! Pero si estoy afirando el machete es porque va a pelar algo ¿Sabes por qué estoy afirando este cuchillo? ¿Sabes para qué lo estoy afirando? ¿Para qué? Para cuando aparezca la comida, cocinar algo A tal vez no conseguimos una guinera o comemos una guinera cocida Los guineros cocidos ¿Qué me lo echaste vos? ¿Y cómo, cómo vamos a cocir comida? Porque yo tengo hambre y tenemos como tres días que solo me se van para agua con azúcar o qué Y agradecer que te doy eso, viste ¡Agradecer que te doy eso! Porque ya se acabó el azúcar también Si querés atarte estos bolotes, tomá, atártelo Tomá, atáte esos bolotes sin interés Pero yo no tengo nada que darte Y, 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 y si lo hacemos frito ¿Con qué aceite te lo hacen ir los bolotes? ¿Y te lo vas a comer? Si me lo hacen frito, tal vez Espera, 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 espera Esto me sirve para encender el fuego ¡No! ¡Yo no quiero eso! ¡Yo tengo hambre! Pues entonces voy a buscar Voy a buscar a la calle Aquí no me venga sin nada Usted me trae comida a mí también Porque yo quiero adaptarme también ¡Vaya! ¡Vaya a buscar a la calle! Ay, entonces que voy a, que, que ¿Cómo voy a decir yo para hacer reales si a mí nadie me da trabajo? Ay, te voy a mandar a buscar chatarra A buscar lata A buscar cualquier cosa Y la vendé y me trae Para, para, para comer yo también Va, yo tengo un hombre grande ya Va a buscar qué hacer Va ¿Y si vengo con las manos vacías? Aquí no me venga con las manos vacías Porque lo aborco ¡Oiga! ¡Vaya aquí! ¡Va, va, va, va! ¿De dónde voy a ganar comida yo? ¿De dónde le voy a caqueciarte? ¡Apúrate! Aquí no me venga sin nada, ¿oíste? ¡Apúrate! 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 ¡Va a ver mi mamá cuando le enseñe este tesoro! ¡Apúrate! 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 te dejo un tesoro te dejo un tesoro si, un tesoro que nos va a hacer super mega hiper super millonario que nos va a ser millonario si y vamos a poder comprar carnaza, vamos a poder comprar pollo, y vamos a poder comprar mucha comida mucha comida a ver señor que te de siento una tupanera vos te bañaste hoy si, si me bañaste me bañaste todos los 31 de diciembre que estufalera diosito santo que es lo que te dejas allí tome un perro pero si este es un perro muerto chaval chancho pero que dice que es ese es un perro muerto no, es un tesoro es un tesoro esa tupanera es un perro muerto es un perro muerto es un perro muerto pues tengo un perro zombie tengo un perro zombie como ser un perro zombie voy a jugar con él y voy a salir a correr y todo verdad chaval chancho anda bota eso anda bota eso cochino uno muerto diambico esa tupanera aquí me vas a hacer vomitar mire ya se lo que voy a hacer vamos otra cosa mejor que cosa tengo una idea con el tesoro tengo una idea con el tesoro vamos a comer carne vamos a comer pollito hasta una casa podemos comer pero yo soy la jefa de la empresa no 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 que tu falera loco yo no soy yo no soy ah chocho si me vinieron a tirar en la puerta de la casa un perro muerto que bárbaro como es la gente chocho mi hermano que bárbaro como es la gente de esa sede si usted quiere yo se lo voy a botar y a enterrar largo si usted quiere usted lo puede botar y enterrar pero eso si me da billetes si me dan 50 varas 50 varas? si no hombre que bárbaro no se haga así no puedo andar a enterrarlo en tu patio y que te salga en la noche como el cadejo toma te voy a regalar esta monedita mira no 50 varas 50 varas? si 50 varas pero si solo te vas a llevar el perro con ese mercato y lo vas a jalar no dame las 50 varas si no no te llevo ni mierda 20 bolas pues lléveme el 20 hombre no sea malo 50 no sea malo toma la monedita toma la monedita haceme el favor pipi llévateme ese perro por favor hermano que bárbaro gracias gracias oye te uuuh no 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 voy a poner aquí no 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 es mío pero si usted quiere yo le puedo hacer el grandísimo gran super mega hiper favor de irle a votar ese perro y si quiere también se lo entierro por 60 horas bueno te doy lo que quieras pero por favor andá botame eso ya que te aguanto este estufo uno sin comer y con esto tomá tomá llévatelo por favor pero ese que yo sé contar soy loco pero no 20 40 60 si está bueno está bien llévatelo pero ya por favor mira mamá mira mamá para que nos demos aire a ver a ver a ver cuando te llamo a ver cuando te llamo a ver yo lo voy a tener porque yo soy la jefa de la empresa así que me tiene que saludar como su jefa soy la gerenta también sí señora jefa gerenta presidenta de la junta directiva de la asociación multinacional internacional no sé qué querías decir pero más o menos a ver a mí se me cae bien está bien siente que ya ni estufo siente de emoción ya no siento estufo vamos a comprar comida así a comprar comida hasta que terminemos de trabajar cuando uno está trabajando no come vámonos no lo más te crees que hay que comprar dinero para que dilate una semana por lo menos y agarremos una comida sabrosa mi niño mire qué rico sabe cuánto me costó este plato de frijoles y que la comida está cariño pero si no fueran camarones rojo y como que tenías hambre jodido ah son sólo frioles y lo peor es tan agrio y este tan sabroso no tan agrio y pura sal yo no quiero frioles yo quiero carne asada yo quiero carne asada para eso andamos trabajando y trabajando fuerte en esta empresa pero quién es la jefa de la empresa me meten frioles y me meten frioles ya 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 a ver dame dame los últimos reales dame los últimos reales es cual es el último reales a ver dame los últimos reales a ver dame los reales miren aquí están sus reales miren 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 ñaña aquí están sus billetes cocinar ¿por qué rompes el billete jodido chaval? ¿por qué lo rompiste? mirá ya no trabajo en esta empresa O sea, renuncio y me voy a ir a quedar al Ministerio de los Desempleados. ¿Por qué, Jolido? Rompita y viene. Pero usted va a seguir trabajando. Porque aquí la que manda soy yo. Oiga, y hoy no se ata, Jolido. No se ata. No, no, no. Te hago el último trabajo, pero si me invita a una carniaza. No, Mara, vamos a ver cómo salimos al final. Vamos a ver cómo salimos. Pero esta es la última. Va, 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 va. A seguir trabajando. ¡Púlese! ¡Sucho, abuelita! Este es mi regalito. ¿Me lo puedes dar, abuelita? Sí. ¿En serio, abuelita? Sí. La quiero mucho yo. Abuelita, no se bañe, abuelita. ¿Pero qué tufo que está echando usted? No, no es usted, abuelita. No, es usted. ¡Qué bárbaro! Fíjese. ¡Sucho! ¿Qué señor jalando? Espérese, espérese. ¿Pero qué quiere? Espérese. Ese tufo yo lo conozco. Ese tufo yo lo conozco. Mire, vamos a hacer algo. Mira, no, no, no. Sí, oígame. Vaya a separar ahí. Y usted mira quién es. Usted me dice quién es. Vaya. Vaya, que le tengo una sorpresa ese hombre. Y es un perro muerto que me echaron ahí en la puerta de la casa. Por favor, Rafa, lo van a quitar ya. Vamos, y deja esa camisa arrancada. Va, camisa arrancada, vení. ¡Ah, mi amigo! Sí, yo, yo voy a ir a botar el perro. ¿Usted va a botar el perro? Sí. ¿Y ya te bañaste? No. ¿No te bañaste? No te va a bañar, pues. ¡Chuy! Veníte, veníte, chuy. Corre, veníte, corre. Corre, corre. Corre, veníte. Corre, veníte. ¡Vale, a ver, que usted mata! ¡Está agarrando! ¡Está agarrando! ¡Oye! 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 Y aquí no se parezcan en el barrio, oye, aunque si se parecen los macheteos, y hasta tengo quemado con ese rojo. Oye, balinera, son ladrones los dos. Vos y tus mamas son ladrones.